Bueno, entonces iniciamos ya la reunión, la reunión del proyecto New Challenges, este es un proyecto que inició hace dos años, se presentó durante la pandemia y el proyecto inició hace dos años con todos los problemas que os podéis imaginar que ha tenido, porque en este tipo de proyectos, bueno, pues la interacción entre los socios y las reuniones periódicas entre los socios son fundamentales, entre los socios transnacionales, y entonces, bueno, pues al inicio, lógicamente, todas las reuniones de los socios se han hecho de forma online. Hablar de la pandemia en este momento parece que con las circunstancias que hemos tenido que vivir a posteriori parece que ya queda un poco lejos en el tiempo, parece que los efectos de la pandemia ya pasaron, pero bueno, es importante y este es el objetivo de este proyecto, mirar atrás para saber lo que ha sucedido, mirar atrás para sacar lecciones, para obtener lecciones de cara al futuro, de cara a futuras crisis y aprender, digamos, de lo vivido para mejorar en el futuro. Este es el objetivo fundamental de este proyecto que inició en la época de la pandemia, pero va a terminar cuando la pandemia, bueno, menos o menos es una situación superada, que ha dejado, lógicamente, las consecuencias que ha dejado y que vamos a ver a lo largo del seminario. Entonces, como objetivo fundamental es ese aprender y sacar lecciones. Y lo que vamos a ver a lo largo de la mañana son los resultados de varios seminarios transaccionales que hemos tenido, tanto en Roma como aquí en Madrid, en nuestra serie confederal, en los que se ha debatido fundamentalmente esto, o sea, cómo han sido, cuáles han sido las consecuencias del COVID, cuáles son los retos que ha planteado el COVID a las empresas y al empleo. En todos los seminarios se ha intentado ver la doble perspectiva desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de los trabajadores. En todos los temas enfocados se ha visto esa doble perspectiva y aquí en el seminario que organizamos esta mañana, pues vamos a ver también un poco esa doble perspectiva, cómo ha afectado el da economía, cuáles han sido los retos para las empresas y cómo ha afectado al empleo y los retos que han tenido que superar también los trabajadores en todos los sectores de la actividad, pero fundamentalmente en aquellos sectores considerados esenciales, considerados prioritarios, que son los que no han cesado su actividad y los que han vivido más el día a día de la pandemia desde sus propios puestos de trabajo. La primera ponencia que tenemos hoy, la primera presentación, es de Sergio García, que es socio del despacho de abogados Arinsa y es experto en relaciones laborales. Arinsa ha estado también participando con nosotros en este proyecto, en las distintas reuniones transnacionales y bueno, ellos nos han dado su visión junto con CEIN, con la Confederación Empresarial de Madrid, nos han dado su visión desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de la economía, de cómo ha afectado el COVID a la economía. Entonces, voy a ceder la palabra a Sergio, que nos va a hacer la presentación y incidir un poco en eso, en lo que vamos a presentar hoy son las conclusiones de seminarios transnacionales que ya se han celebrado y lo que queremos, digamos, es divulgar, difundir estos resultados de los seminarios previos de cara a que los conozcáis y de cara a que estemos informados un poco de esas consecuencias del COVID de cara a aprender para el futuro. Y luego, en la última parte de la reunión, pues, abriremos un debate también para conocer vuestra opinión sobre todos estos temas. ¿De acuerdo? Vale. Pues, muchísimas gracias, Emilia, por la introducción. Y, nada, trasladar, evidentemente, mi agradecimiento a la organización sindical CITICO y, en especial, en este caso, a Emilia, por haber invitado no solo a este foro, sino a lo que llevamos le haciendo durante varios meses, que es un poco analizar el impacto de la pandemia del COVID que ha tenido, de pronto, la economía como en el empleo. Yo tuve la suerte de participar en su momento en Roma, además en unas jornadas muy provechosas. Luego estuve otra compañera mía también, cuando se hacía la eurosimera en Madrid, con otro compañero, creo, de CEIN. Y, en principio, la ponencia de hoy versa principalmente sobre el traslado de aquellas conclusiones que hemos obtenido con cada uno de los seminarios que hemos celebrado a raíz de esta cuestión. Voy a hacer mía las conclusiones, pero el trabajo es, evidentemente, de todos los compañeros, en este caso, que ha citado Emilia. Y, bueno, voy a hacer lo más breve posible, sobre todo porque aquí muchas veces es más interesante las preguntas que podéis plantear que el objeto, que seguro que muchos de vosotros y vosotras ya las conocéis. Además, para mí es un placer porque he visto muchas caras conocidas en el Teams, o sea, que estoy como si estuviese en casa, ¿vale? El objeto del Teams de hoy es un poco dar la perspectiva de las empresas sobre la afectación que han tenido la pandemia del COVID en la economía española. Yo creo que es de sobra conocido por todos y, en principio, bueno, la crisis de la pandemia del COVID provocó un shock tanto en la oferta como en la demanda. La oferta, evidentemente, ese shock vino producido por la imposibilidad de algunos sectores de actividad de llevar a cabo ese desarrollo productivo y de su actividad a lo largo del año 2020, sobre todo en el año 2020 y en el periodo del 2021. Y, evidentemente, en el caso de la oferta, vino provocado principalmente por un hecho muy concreto que fue la falta de movilidad, en este caso, de las personas. Y el haber estado durante varios periodos, pues, como digo yo, concentrado en cada uno en nuestras casas por esa limitación a la movilidad con ese objetivo de aplanar la curva del COVID. En el caso de los sectores de actividad, en este caso, donde se produjo ese shock tanto de oferta y demanda, se pueden diferenciar, yo creo que se pueden hacer varias diferencias, ¿vale? En un primer momento hubo sectores que, en estas primeras fases de la pandemia, pues, paralizaron por completo su actividad, que fueron como los reclamados como los no esenciales, mientras que hubo otros sectores de actividad que en un momento pararon, incluso que incrementaron esa actividad productiva, como fue el sector farmacéutico, por ejemplo, el comercio de alimentación. Otros sectores que, evidentemente, con ese objetivo de aplanar la curva de contagios no tuvieron interacción social, pues, paralizaron su actividad casi por completo, como fue la hostelería, el turismo, aquellas actividades de ocio, el transporte. Y luego, a consecuencia de otras cuestiones, como fue la falta de materias primas, incluso la crisis energética que ya vivíamos en esos momentos y que en el momento actual hemos conocido, pues, paralizaron su actividad de una forma más o menos parcial, como fue la automoción y la industria energética. Y otros sectores, pues, que no el alimentario, como fue el comercio de otros productos, como el comercio electrónico, el comercio de productos varios, que lo que, a raíz de la crisis, pues, vamos, hicieron una especie de reconversión y esa reconversión, pues, se trasladó en la posibilidad de haber otros canales de venta, como fue el comercio electrónico. En la diapositiva, bueno, acá es con Emilia, ahí lo veis de una forma más gráfica, o sea, qué sectores y qué subsectores dentro de esos sectores tuvieron un impacto más fuerte, más significativo y otros más moderados. En el caso de la hostelería, evidentemente, pues, como sabéis, además fue uno de los elementos que provocó que España tuviese unos resultados respecto al PIB en decrecimiento más importantes que en el resto de países europeos. Entonces, en cuanto, evidentemente, somos un país que, principalmente, su economía se basa en una gran… Vamos, gran parte de su economía se pivota sobre el sector de servicios y principalmente sobre la hostelería y el turismo. Os estaba diciendo, ¿vale?, de forma un poco gráfica, la diapositiva anterior tenías, tenías, vamos, qué sectores sufrieron un impacto… o sea, la diferencia, perdón, entre el impacto por sectores y subsectores de la pandemia del COVID. En este caso, hacemos tres diferencias, principalmente, el impacto fuerte, el impacto significativo y el impacto moderado, ¿vale? Y la diapositiva quinta, que es la que estaba explicando en estos momentos, hablábamos de la hostelería como un sector que sufrió las consecuencias del COVID, sobre todo tanto en el empleo como en su actividad más fuertes. Y, sobre todo, también, es lo que derivó que la economía española tuviese unas tasas de retroceso, sobre todo a nivel de PIB, muchos más grandes o fuertes que el resto de los países europeos. En tanto, en cuanto, como sabéis, España es un país donde predominan los servicios y una gran parte del subfruto interior bruto proviene de un sector como es la acelería y el turismo. Ahí se explica de una forma más concreta. El sector de la hostelería, el tener esa vinculación al turismo, donde, evidentemente, la movilidad estuvo absolutamente reducida, había la limitación entre incluso comunidades autónomas, se vio limitada, tuvo un fuerte impacto y provocó que, en el caso de las perrofacciones de los establecimientos hoteleros, se cayeran un 73%, incluso también derivada de esa falta de entrada de turistas por la limitación que existía en esos momentos por las autoridades gubernamentales. En el caso de la industria, es que le explicaba antes, al final el factor industrial y el porqué afectó tanto a la industria, la pandemia del COVID, vino derivada, sobre todo, por dos factores principales. Uno, por la crisis que existía en materias primas, en cuanto, dado que muchas de ellas, sobre todo, ¿os acordáis de la crisis de los microchips? Venían de países como China, que también estaban, evidentemente, en pandemia, y con más limitaciones brutales a lo que se presenta sus actividades, y eso provocó que, evidentemente, en la industria tuviese un impacto notable la pandemia del COVID. Y otro elemento importante también, que ya venía apareciendo, sobre todo en el año 2021, yo creo que de una forma más agregantada, que hemos visto ahora en el momento actual, fue la crisis energética. En el caso de la construcción y de las actividades inmobiliarias, como elemento, o sea, como impacto significativo, un poco más, evidentemente, no tan fuerte como aquellos escleros que estaban definidos anteriormente, pues nos encontramos, pues, que, efectivamente, en el caso de la construcción, pues, disminuyó casi un 23% del número de obras nuevas. El sector financiero, pues, como consecuencia de ese elemento de oferta que veníamos trasladando al inicio de la ponencia, es decir, o sea, esa limitación en la movilidad provocó que en la mayoría de los hogares, pues, se rebuscase el consumo, evidentemente, un incremento en el ahorro de los hogares familiares, y eso tuvo una consecuencia directa trasladado también al sector financiero, como fue la disminución del crédito al consumo. Ese es un efecto, ¿vale?, producido sobre todo sobre la aprobación trabajadora, y, sin embargo, nos encontramos que, en el caso de las empresas, pues, la necesidad de crédito aumentó, pues, para hacer frente, pues, a muchísimas cuestiones, como fue el pago de los ministros de una manera determinada, el pago de los alquileres, etcétera. Lo que también, introducida por determinadas medidas, como fue la introducción de los créditos ICO, pues, generó un crecimiento en la petición de esos créditos. En el transporte de mercancías, importante reducción de ingresos, como decíamos antes, en gran parte debido a una mayor presión de los precios, aunque en este caso, pues, hubo muchas empresas, sobre todo en el comercio, bueno, evidentemente, comercio alimentario, donde se, gracias en este caso a la pandemia, se produjo una reconversión y generamos nuevos canales de venta, como fue el comercio electrónico, eso derivó en que, evidentemente, el transporte de mercancías, pues, no tuviese un impacto tan fuerte, como lo podía haber tenido, si no fuese así, y luego, en el caso de la distribución alimentaria, pues, tres cuartas partes de lo mismo, con el mismo razonamiento y los servicios de telecomunicaciones y los servicios informáticos, pues, exactamente, exactamente igual, ¿vale? Y luego hay otra pregunta, en principio, dices, oye, el impacto de la COVID-19 afectó igualmente a las empresas grandes, como a las grandes empresas, como a las pibes, pues, la respuesta, evidentemente, es negativa, es decir, o sea, hubo grandes diferencias entre el impacto de la pequeña y mediana empresa, a lo que es la gran compañía. Evidentemente, como sabéis, España es un país cuyo tejido industrial está concentrado principalmente por empresas de pequeño y medio tamaño, aunque sí que es cierto que, en masa poblacional, las grandes compañías, que no ocupan un 5%, pues, tiene aproximadamente entre un 30 y un 40% de la población efectiva trabajadora, ¿vale? En el caso de las pibes, pues, por todos esos motivos, tuvieron que hacer frente a la crisis con muchas más dificultades, en alguno de los casos incluso provocó que el cierre definitivo de alguna de ellas y los sectores más afectados por la crisis. ¿Qué es lo que, por qué generó, qué factores generaron esta situación? Pues, como sabéis, las pequeñas y medianas empresas están en una situación de mayor vulnerabilidad para encontrar las situaciones de crisis económicas provocadas por dos factores esenciales. Uno, solo ese 3% de la mayoría de total corresponde a estas compañías y, en términos de productividad, la productividad media de las microempresas es aproximadamente la mitad que las grandes empresas. Pues, y esta menor productividad de las empresas explica principalmente, pues, la capacidad, sobre todo, de inversión de recursos, la capacidad financiera que tiene, la capacidad tecnológica y la material. ¿Qué factores hicieron, en este caso, que los problemas estructurales que tenían estas pequeñas y medianas empresas se agravasen frente a la gran empresa? Pues, principalmente, los factores internos, a lo que hablábamos antes, falta de liquidez. No es gente que, son compañías, vamos, por la estructura que tienen, en cajas suelen tener recursos muchos más limitados y quienes se obligan a tener una capacidad de mayor indignamiento, que es lo que ocurrió aquí, debido a la falta de ingresos provenientes de la pérdida del consumo. Y luego, pues, aquellas empresas, aquellas, las pequeñas y medianas empresas, pues, evidentemente, ante esa falta de recursos, pues, la adaptación a los nuevos entornos de trabajo se hace mucho más complejo. Tanto en lo que son las cuestiones más simples, como en la digitalización de procesos, y, sobre todo, también tuvieron numerosos problemas en la aplicación de las medidas de seguridad y salud de los empleados. Al final, en estas cuestiones, como sabéis, hubo numerosas medidas, se pusieron muchas barreras, evidentemente, para evitar las situaciones de contagio. La pequeña y mediana empresa, pues, en estas situaciones, las adaptaciones son mucho más, son mucho más, más complejas. Y, luego, otro de los factores que comentábamos antes fue, evidentemente, la interrupción del suministro de materias primas y los cambios en la demanda. ¿Cómo está, después de todo esto, de la pandemia del COVID en el año 2020, en el COVID en el año 2021, donde ya veíamos que, bueno, la tasa de recuperación, en principio, ya se empezaba a incrementar en algunos sectores, si bien es cierto que yo creo que hasta el año, hasta finales del año 2021, la mayoría de los sectores todavía venían aplicando, por ejemplo, las medidas de despensión y reducción de la jornada de trabajo, o sea, los sortes COVID, y no fue hasta el año 2020, a principios del año 2020, donde se ha visto ya que ha existido una casi, en algunos de los sectores, una tasa casi de recuperación, casi total, ¿vale? En el caso de la hostelería, era una cuestión que, evidentemente, no debía tener muchas dificultades en aquellas compañías, evidentemente, que hubiesen vivido y que el COVID no les hubiese provocado un cierre de su actividad, en tanto en cuanto, la supresión de esas medidas de movilidad por parte de las autoridades gobernativas llevó a que, evidentemente, los ciudadanos se preocuperas en esa forma de vida, que en nuestro caso de vida social, vamos, que en su caso normalmente se destina al turismo, y en el caso de la hostelería hubo un incremento de la actividad notable y casi estamos, a nivel de empleo, en una situación prepandemia. Y que, bueno, que además vemos ciertos problemas, incluso, o dificultades, mejor dicho, para cubrir, en este caso, la demanda de los trabajadores. Eso es una realidad. En el sector de la hostelería, sobre todo en esta época estival, hubo un número de esos problemas para cubrir la demanda de trabajadores, pues, la oferta que había en ese momento. En el caso del comercio, evidentemente, ha sufrido tal esa recuperación, sin embargo, no ha sabido recuperar hasta el día de hoy todavía el nivel de consumo anterior que había de la crisis sanitaria. Y la industria, que yo creo que es el sector, en estos momentos, seguramente más afectado, no tanto por la consecuencia COVID, sino por la situación actual que vive en estos momentos la economía a nivel internacional y que, principalmente, viene derivada por la ausencia de componentes para la producción y el incremento de factores muy importantes en su cuenta de resultados, como es la energía, que ocupa una gran parte de su economía. Y, bueno, en principio, con las conclusiones que nosotros sacamos a la hora de abordar este trabajo, es que, pues, destacar el importante papel desarrollado tanto por las empresas y trabajadores durante la pandemia, en tanto, fueron capaces de generar espacios seguros de trabajo y, en alguno de los casos, incluso, también, bueno, destacar también el papel que han tenido algunas organizaciones de saber, en estos momentos, adaptarse a determinadas circunstancias, como, por ejemplo, la generación del comercio electrónico, que es una de las cuestiones que ha venido para quedarse y donde la situación del COVID, pues, generó este tipo de canal de venta. trasladar también, evidentemente, ese ejercicio de responsabilidad que tuvieron tanto trabajadores como empresas, tuvo un papel muy importante en las organizaciones sindicales, ¿vale?, a través de, con la introducción de, bueno, con la introducción con la negociación, en este caso, de medidas, casi en, vamos, de hoy para mañana, de flexibilidad, como fueron los ERTE COVID, que en algunos, y que en la mayoría de las compañías ha servido para que puedan sobrevivir, sobre todo en el caso de la pequeña y mediana empresa, para que eso pudiese sobrevivir, vamos, a la situación de la pandemia. Yo creo que poco más que decir, Ahora creo que toca la palabra a Andrés que va a hablar de la situación del empleo y, no, agradeceros la atención. Pues, agradecer a Sergio, su presentación y, bueno, traslado de las conclusiones de estos seminarios previos en los que hemos participado. Nos ha dado una visión general un poco de cómo ha afectado el COVID, la pandemia del COVID, en el sector, en los distintos sectores económicos y en las empresas. lógicamente, la conclusión es que la pandemia no ha afectado a todos los sectores por igual. En el caso de España, precisamente, ha afectado mayormente a aquellos sectores que son el grueso de nuestra economía, que son el sector del turismo, el sector de la hostelería, el comercio no alimentario y algunas actividades industriales, como ha comentado, por la falta de suministros y por la falta de materias primas. Al igual que en el caso de las empresas, otra conclusión importante, al igual que los sectores, es que las empresas están un poco afectadas de la misma forma y que las principales perjudicadas de la crisis por una cuestión también estructural de su situación ya estructural fueron las pequeñas y medianas empresas por su limitación de recursos para adaptarse a los cambios de recursos económicos, de recursos humanos, de recursos financieros para adaptarse a los cambios que supuso la pandemia. Esta es la visión de la parte empresarial y ahora lo que me gustaría trasladaros es la visión en materia de empleo, o sea, la visión de cómo ha afectado la pandemia al empleo en España y de cómo ha afectado a los trabajadores, también teniendo en cuenta las distintas circunstancias de los trabajadores y el distinto grado de vulnerabilidad de unos trabajadores a otros en función de los sectores en los que desempeñan su actividad y potencias personales. Ahora vamos a dejar la palabra a Andrés, Andrés Parra, que es responsable de la institución colectiva en FETIGO, nuestra organización, y él nos va a dar esta visión. Una de las conclusiones que podemos sacar es que la mayoría de los compañeros de los otros sindicatos que han participado en este proyecto europeo hemos llegado prácticamente a las mismas conclusiones. Con esto quiero decir que la pandemia ha afectado desde un punto de vista muy parecido a todos los países participantes y ellos han contestado a todas las preguntas y a todas las cuestiones y han participado hablando prácticamente de las mismas situaciones que se han encontrado en la misma situación a partir del confinamiento que supuso la pandemia para los trabajadores. Entonces, en este sentido y por dar comienzo un poco a la presentación, pues el impacto que ha tenido el COVID en el empleo es importante subrayar que en las primeras fases de la pandemia pues las medidas que se tomaron en un primer momento fueron todas encaminadas a reducir como ya ha comentado Sergio en su presentación la curva de contagios. Es decir, queríamos establecer medidas que nos permitieran que la pandemia que el COVID nos extendiera de una manera exponencial como lo estaba empezando a hacer y eran medidas que lo que querían hacer era priorizar al máximo la salud de los trabajadores y de todas las personas en conjunto y que esto supusiera además una segunda consecuencia que sería el mantenimiento del empleo en toda su extensión. En concreto, aquí en España una de las medidas más importantes que se llevaron a cabo fue pues la regulación a través del Real Decreto de Medidas Urgentes y Extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID de los expedientes de regulación de empleo los ERTEs COVID que supusieron una ventaja importante porque lo que se hizo básicamente fue facilitar su tramitación de cara a que las empresas pudieran tener una inmediatez en la gestión y pudieran hacer uso de esta herramienta que se puso en marcha de una manera urgente para poder salvaguardar el empleo de todas las personas trabajadoras. Esta figura del ERTE en el momento más álgido de la pandemia supone que las empresas que optan por la figura llegan a dar cobertura a 3,6 millones de personas trabajadoras en España. Esto es una cifra muy importante y nos da un poco la visión de lo importante que fue la implantación de esta medida. Junto con esta medida hubo otras medidas que fueron colaterales pero que al final ayudaron a que la pandemia tuviera un impacto menor como puede ser en caso concreto de España el plan Me Cuida que ayudó favorablemente al tema de la conciliación para que las familias pudieran hacer frente a la pandemia al mismo tiempo que mantenían su empleo sobre todo por ejemplo en el caso nuestro concreto del comercio que fue declarado como servicio esencial y tenían que estar trabajando y al mismo tiempo tenían en casa a toda la familia sin poder salir con lo cual suponía un esfuerzo importante para todas las personas trabajadoras. A partir de ahí vamos a hacer un pequeño análisis por sectores un poco por establecer un paralelismo con la presentación de Sergio desde el punto de vista empresarial en la que vamos a hablar en primer lugar del sector de la hostelería y de todas las conclusiones que los compañeros nos han trasladado acerca de este sector como haremos con el siguiente grupo de sectores. En la hostelería pues como todos sabéis pues prácticamente el 100% de las plantillas del sector estaba acogida. Bueno pues las consecuencias que tienen esta afectación de los ERTE como ya sabéis es que marcan unas determinadas características que nosotros como parte representativa de los trabajadores y trabajadoras pues tenemos que negociar con la empresa a la hora de poner en marcha. En este sector en concreto lo que nos trasladan los compañeros es que no se complementa la prestación que se establece en los ERTE para las prestaciones asistenciales del Estado sino que se mantienen la mayoría de las empresas en torno al 75% del salario base y el 50% a partir del séptimo mes como dice la ley. Los empleadores en este caso que tenían una mayor capacidad económica que serían siempre las grandes empresas optaron para dar soluciones a todos los problemas de gestión que presentaba una regulación tan rápida de estas medidas por adelantar salarios hacer adelantos sin intereses a los trabajadores porque el SEPE tenía un problema organizativo debido a la urgencia con la que se toman muchas de estas medidas y no se podía dar cobertura a los trabajadores con la velocidad que demandaba el momento. Esto era una causa que ya todos hemos vivido y que hemos sufrido en nuestras propias carnes porque muchos de los trabajadores nos estaban llamando por qué no cobraban por qué dejaban de cobrar por qué le habían incluido o le habían dejado de incluir determinadas circunstancias personales dentro del cobro de las prestaciones del SEPE. En el sector de la industria por pasar al siguiente pues a diferencia de otros sectores es un sector en el que no hay un cierre generalizado incluso algunos de los sectores industriales como puede ser el farmacéutico el sanitario es al revés es lo contrario precisamente se benefician de la pandemia por el carácter de protección de la salud que hemos dicho que era el que prevalecía en todas las medidas que se llevaron a cabo tanto por el gobierno como por las empresas en concreto. De hecho algunas empresas complementaban al 100% los porcentajes del ERTE y aparte pues las empresas más grandes incluso incrementaron mucho su actividad y entregaron en concreto bonificaciones extras a los trabajadores y trabajadoras. El sector del comercio es un sector en el que nosotros tenemos históricamente más presencia pues ya lo conocéis también cesó su actividad en su mayor parte a excepción del comercio de alimentación que fue declarado como ya hemos comentado servicio esencial. Bueno por resumir un poquito el tema del comercio que ya lo conocéis pues la mayoría del comercio cesó su actividad excepción del comercio alimentario que fue declarado como servicio esencial y entonces se mantiene la actividad durante la pandemia. Esto no es generalizado para todas las empresas hay muchas empresas que aún perteneciendo al comercio de alimentación debido a su tamaño pues no pudieron permanecer abiertas porque no podían asumir los costes que se derivaban de la propia gestión económica de los efectos de la pandemia. Algunos pequeños comercios incluso están obligados a cerrar y ¿por qué? Pues porque en las primeras etapas se produce un incremento de los contagios de forma exponencial como ya hemos comentado y esto hace pues que las pequeñas empresas con números reducidos de empleados pues se vean imposibilitados de abrir y estén forzados incluso al cierre y por supuesto por los insuficientes recursos precisamente por ese pequeño tamaño como ha comentado Sergio en su exposición de la mayoría de las empresas en España que les impide asegurar las medidas de protección de la salud y deciden mandar sus plantillas a casa. La pandemia para esto pues ha supuesto por contra un desarrollo clave de la aceleración del comercio electrónico. Esto lo hemos visto nosotros reflejado a día de hoy en todas nuestras empresas. Esto tiene un efecto directo sobre la forma en la que todos hemos empezado a a comprar por decirlo de una manera simple. Esto supone que las empresas aparte de sufrir los efectos de la pandemia pues tienen que tener y hacer un esfuerzo de readaptación para los cambios en el consumo que esto ha supuesto. En concreto pues el desarrollo del comercio electrónico es una de las principales notas a destacar dentro del impacto del COVID en las empresas. Todo esto nos ha llevado a que ha habido una parte de los trabajadores que han sido especialmente vulnerables con respecto al impacto del COVID y esos trabajadores han sido aquellos que tenían aquellos colectivos de trabajadores pues conformados por mujeres los jóvenes los mayores de 50 años los trabajadores menos cualificados o los que tenían empleos más precarios con contratos temporales o con rentas más bajas. Esto nos nos da como solución el que es necesario acometer medidas de incentivación del empleo para estos colectivos porque si no su situación no solamente se va a ver empeorada sino que va a tener tendencia a hacerse crónica lo que significa que aumentaremos los riesgos de excursión social de todos estos trabajadores que antes de la pandemia ya tenían una situación de empleo complicada pero que la pandemia lo que ha hecho ha sido hacer más acentuada esa situación de empleo precario En cuanto al segundo tema que hemos tratado en este proyecto europeo que ha sido la información y consulta y participación de los representantes de los trabajadores durante el cierre de las empresas y el cese de actividades ¿Se está viendo? ¿Sí? Ok Es que me hacían señores que a lo mejor no se veía disculpadnos Pues durante la pandemia pues los derechos de los trabajadores a la información a consulta y participación en concreto no fueron suspendidos nosotros mantuvimos la relación directa con las empresas y nos iban informando si bien es verdad que no de manera de la manera perfecta como nos hubiese gustado pero sí que fuimos obteniendo la mayor información a partir de todas las decisiones que tomabas con respecto a todas las disposiciones legislativas que el gobierno iba lanzando que como sabéis eran prácticamente semanales La realidad es que el ejercicio del derecho de información y participación se limitó por las medidas de aislamiento sobre todo en la relación con los trabajadores no en todos los sectores como ya hemos visto pero sí que existió la imposibilidad en muchos momentos de conectar con aquellos trabajadores que no estaban prestando su servicio que estaban confinados en casa y que sufriendo las medidas de aislamiento pues la verdad es que era complicado mantener el contacto con ellos Los representantes de los trabajadores a nivel general en el proyecto pues durante todas las discusiones y durante todas las argumentaciones como os he comentado al principio nos han dicho que los canales de información entre la empresa y los trabajadores seguían abiertos pero con este tipo de problemas y los procesos por ejemplo de consulta a los trabajadores no funcionaron tan bien las empresas tuvieron verdaderos problemas a la hora de implementar toda la información y darles a los sindicatos y a las representaciones sindicales toda la información que les llegaba porque era de una manera inmediata la urgencia era una de las principales inconvenientes que nos encontrábamos era la necesidad de implementar medidas constantemente y esto hacía que la comunicación pues no fluyera como debió fluir las circunstancias especiales que que suponían la incertidumbre que teníamos debido a a toda la a todo el sistema de de medidas que iban surgiendo constantemente generaban que los trabajadores pues tuvieran una sensación de inseguridad la la rapidez con la que había que tomar las decisiones tanto como las la legislación nos llegaba y nosotros teníamos que trasladar lo que las empresas nos decían y al mismo tiempo mantener informados a los trabajadores acerca de cada uno de los movimientos y cada una de las medidas y modificaciones que surgían de una manera muy rápida entonces esto suponía directamente que los trabajadores pues flexibilizaran sus demandas porque estaban pendientes de todo lo que venía y realmente no sabían estábamos todos en una incertidumbre total no sabíamos que era aplicable si se aplicaba lo de la semana anterior si no se aplicaba lo de la semana anterior es decir era una situación complicada ahora bien había algunos temas donde sí se actuó con teleridad y se respetaron los procedimientos no al 100% pero en un porcentaje alto como fue la implantación de las medidas de seguridad y prevención de los riesgos precisamente porque la prevención y la protección de la salud era el objetivo principal que perseguíamos todos a nivel de las decisiones gubernamentales como a nivel de las decisiones empresariales y de los representantes de los trabajadores todos trabajamos para que las medidas fueran consensuadas y para intentar proteger al máximo los riesgos de la salud los ERTE y las medidas como el plan me cuida y todas las medidas que se tomaron alrededor de ellos pues estaban negociados con la representación de los trabajadores lo que significaba que nosotros participábamos de manera directa en toda la tramitación de ellos con lo cual pues de alguna manera se respetaba el procedimiento establecido si es verdad con las particularidades que supusieron los ERTE COVID y la incorporación al empleo de los trabajadores que prestaban el ERTE pues estaba incluida dentro de la tramitación de los ERTE y de la representación y el papel de la representación legal de los trabajadores en estos momentos con lo cual también estábamos nosotros presentes dentro de este sistema la pandemia lo que sí nos ha dejado pues es una importante elección de futuro que tenemos que tener en cuenta es necesario la mayor implicación de las plantillas en los procesos de cambios organizativos dentro de las empresas a todos los niveles esto ya era una demanda que teníamos las organizaciones sindicales con anterioridad a la pandemia que siempre la hemos defendido pero que a día de hoy se ha hecho mucho más visible gracias a la pandemia porque las empresas tienen que entender que los trabajadores a través de su representación sindical tienen que estar informados de todas las situaciones tanto en los momentos de crisis como en los momentos de no crisis nosotros abogamos por la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y es esto precisamente lo que la pandemia nos ha puesto como una de las circunstancias que se derivan de ella y que nosotros tenemos que aprovechar para intentar empezar a influir de una manera más directa en toda la toma de decisiones dentro de las empresas para que los trabajadores reciban toda la información que sea necesaria para que puedan ayudar dentro de la toma de decisiones a la empresa para que el trabajo empresarial sea un trabajo global no solamente desde el punto de vista del empresario y para que los trabajadores puedan ser escuchados y que tengan un rol participativo en las empresas durante la pandemia también hemos tenido que implementar una nueva forma de trabajo que ha sido el teletrabajo de repente nos vimos en casa confinados y esto supuso pues que se tuvo que implantar de una manera forzada el teletrabajo en todos aquellos sectores en los que este sistema de trabajo es posible se inició como una medida que garantizaba la protección de la salud y el mantenimiento del empleo pero después de la pandemia y ya estamos hablando de la actualidad es una medida que ha venido para quedarse de hecho en muchas empresas a día de hoy se están regulando las condiciones del teletrabajo y el trabajo a distancia hay que decir que además tenemos en España una ley de septiembre de 2020 en la cual se regulan todas las condiciones mínimas de aplicación para el trabajo a distancia y el teletrabajo y que en este sentido somos pioneros dentro de la regulación legislativa de este tipo nuevo de prestación de empleo que ha surgido a través de la pandemia esta ley que tenemos en España regula las condiciones mínimas del teletrabajo y que como ya os he dicho pues van a ser desarrolladas y están siendo desarrolladas a través de la negociación colectiva y de los acuerdos de empresa dentro de muchas empresas en las que nosotros estamos participando la regulación del teletrabajo como ya sabéis y el desarrollo en las empresas que estamos comentando pues es muy valorado positivamente por los trabajadores y trabajadoras debido al rápido avance del teletrabajo se han producido diferentes circunstancias que no se han afrontado de la mejor manera pero los participantes dentro del proyecto reconocen que han sido unos avances rápidos y que en gran medida han supuesto pues el nacimiento de una nueva forma de trabajo que todavía tiene retos pendientes perdón en los cuales da la casualidad que la mayoría de los participantes en el proyecto coincidimos los enumeramos así rápidamente para que los tengáis en cuenta la consolidación del modelo de trabajo a distancia pues es necesario que gestione el estrés y la conciliación de la vida personal y laboral es necesario mejorar las competencias tecnológicas y digitales de todos los trabajadores y trabajadoras para que puedan adaptarse a esta nueva forma de trabajo también tenemos que tener en cuenta en todas las el desarrollo que estamos haciendo junto con las empresas de la prevención de los riesgos ergonómicos y psicosociales derivados del trabajo a distancia o teletrabajo y también por supuesto y una parte muy importante es la garantía de que los trabajadores y trabajadoras puedan seguir realizando con garantía el ejercicio de sus derechos sociales de las partes importantes que no debemos dejar sin cubrir dentro de la negociación dentro de las empresas os ponemos en la diapositiva que estáis viendo pues un poco cuáles son los retos del teletrabajo y los retos de la digitalización que vienen derivadas del impacto de la pandemia dentro de los retos del teletrabajo pues como hemos dicho el ejercicio de los derechos sindicales la conciliación de la vida laboral y personal la garantía de la cobertura de los riesgos ergonómicos y psicosociales como el aislamiento el estrés laboral y sobre todo una parte muy importante sin la cual no se puede llevar a cabo este modelo de trabajo que es el desarrollo de las competencias digitales en el cual las empresas tienen una parte muy importante sin este desarrollo de competencias no es posible el desarrollo del teletrabajo o trabajo a distancia porque es la parte fundamental que nos lleva a poder desarrollarlo en cuanto a los retos de la digitalización esta palabreja hoy no me está saliendo disculpadme pues nos encontramos con que estamos estableciendo un nuevo marco de las relaciones laborales basado precisamente en la distancia en el aislamiento al que nos al que nos llevó la pandemia este aislamiento pues dificulta el ejercicio de los derechos sindicales y nosotros como organización sindical tenemos que vigilar porque este ejercicio pues se mantenga vivo y se establezcan instrumentos y medidas que permitan que se realice de la manera de la mejor manera por decirlo de claro la dispersión evidentemente de las plantillas pues hace más más dificultosa la acción sindical como ya sabemos y necesitamos lo que hemos dicho mejorar los mecanismos de comunicación entre la empresa los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras y sobre todo la formación para adaptarnos al desarrollo de las competencias digitales como es el caso del teletrabajo por concluir pues en general podemos decir que el diálogo social ha funcionado razonablemente bien con aquellos problemas que hemos venido indicando a través de la presentación sobre todo en España en los momentos de la pandemia ha habido una participación activa por parte de los interlocutores sociales en la adopción de las medidas que se ha tenido durante la pandemia se ha buscado el consenso en materia de empleo en materia de protección de la salud y hemos tratado de paliar todas las consecuencias más negativas de la crisis como os dije al principio lo más importante es el motivo principal por el que todo esto comienza a andar es la protección de la salud y el mantenimiento del empleo desde el punto de vista sindical y en ese sentido pues nosotros lo que queremos es que a partir de ahora se sienten unas bases definitivas para el desarrollo de las nuevas competencias que se han derivado a raíz de la pandemia que son las competencias digitales y el desarrollo de la digitalización en todo el mundo laboral y aparte de esto hay importantes retos que nos ha dejado la pandemia que tenemos que afrontar no queremos dejar sin hablar del impacto que puede tener la digitalización como impacto positivo no como generadora de inconvenientes o generadora de necesidades a afrontar sino el impacto positivo que tiene en los propios trabajadores y también en la labor sindical es necesario eso sí adaptarse como venimos reforzando a todos los requisitos que plantea las organizaciones sindicales además debemos de adoptar un enfoque positivo y proactivo y participativo en todos los procesos de transformación porque es la única manera en la que podremos evitar los efectos negativos que pueda tener el desarrollo de las competencias digitales es necesaria una comunicación más efectiva entre la empresa y los trabajadores hecho que nos lleva a solicitar más espacio para el entendimiento y para la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y también es necesario reforzar la negociación colectiva para como instrumento para regularizar los cambios organizativos que se están produciendo en el mercado laboral ¿vale? Bueno os agradezco a todos la atención espero que os hayamos puesto un poco en situación de lo que ha supuesto y de todos los comentarios que hemos tenido en el proyecto y todas las aportaciones que han hecho los diferentes participantes de los otros sindicatos a nivel europeo que como os comenté al principio eran bastante coincidentes con todas las situaciones que se presentaron en España y bueno pues nada más que deciros que gracias por vuestra atención Vale gracias a ti bueno gracias Andrés también por tu presentación creo que ha sido bastante gráfica la posibilidad de ver un poco las consecuencias en paralelo tanto para las empresas como para los trabajadores en los distintos temas en los mismos sectores pues creo que resulta bastante gráfico las principales conclusiones digamos a grandes rasgos es que la pandemia al igual que no ha afectado a los sectores por igual a todas las empresas en función del tamaño tampoco ha afectado por igual tampoco a todos los trabajadores ha afectado por igual los trabajadores más afectados por la crisis pues han sido aquellos que tienen una mayor vulnerabilidad que el del empleo que tienen contratos más precarios contratos peor remunerados aquellos trabajadores que les resulta más difícil adaptarse a los cambios tecnológicos a los cambios organizativos que se han producido durante la pandemia y bueno personas mayores personas más jóvenes y sin tanta experiencia laboral mujeres que siempre sabéis que estamos aquí en estos también colectivos un poco más vulnerables y la realidad es que o se atiende digamos a las necesidades de estos colectivos más vulnerables que se ha visto además muy reflejado durante la pandemia o se corre el riesgo de que esta vulnerabilidad pues se convierta se cronifique el desempleo de estas personas esto en cuanto digamos al tema 1 que era cómo ha afectado la pandemia a los trabajadores el tema 2 que se ha abordado a lo largo del proyecto también ha sido cómo se han garantizado los derechos de información consulta y participación de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones de las empresas durante la pandemia ya se ha visto que bueno dadas las circunstancias excepcionales que se estuvieron que se vivieron durante la pandemia la inmediatez y la rapidez de la toma de decisiones pues los procesos de información han funcionado bastante bien también gracias a un rol muy participativo y muy activo de los sindicatos y la parte digamos de consulta participación en la toma de decisiones no ha sido tan efectiva como los procesos de información también dadas las circunstancias excepcionales esto lo que nos deja también es una lección a futuro de que tienen que mejorar esos procesos de comunicación entre la empresa y los trabajadores de que tienen que hacerse más fluidos de que la información por parte de las empresas tiene que llegar a tiempo y en forma que la información tiene que ser clara tiene que ser transparente tiene que ser significativa para que los trabajadores también puedan tener un rol mucho más participativo en la toma de decisiones con respecto a los retos de futuro por no existir más bueno importantes retos de futuro deja la pandemia tanto para las organizaciones sindicales como para los trabajadores para las organizaciones sindicales el tema digital o sea la digitalización no solamente en la actividad en el día a día de las empresas sino en la propia actividad sindical en la propia acción sindical que va a tenerse que producir una adaptación digamos a esta digitalización porque ha venido para quedarse y ahora lo que nos gustaría lo que creo que puede ser también muy provechoso para tener vuestro input vuestra vuestra opinión sobre todos estos temas para completar porque estamos llegando ya prácticamente al inicio a la finalización del proyecto el mes que viene hay una conferencia transnacional en Atenas en la que ya se van a poner sobre la mesa las últimas conclusiones y lo que sí también nos gustaría es aprovechar este foro aprovechar la posibilidad de escuchar vuestra opinión sobre todos estos temas para poder también reflejarlo en el proyecto entonces como última parte del seminario me gustaría dar la palabra a David Calierno para que entremos en un pequeño debate sobre vuestra opinión sobre todos estos temas fundamentalmente sobre lo que ha sido la información consulta y participación de los trabajadores en el diseño de las medidas que se han implantado en las empresas y cuál ha sido vuestra experiencia y vuestra opinión sobre esta implicación de los trabajadores en la en la tema de decisiones en todos los cuestiones que han digamos en los que ha afectado el COVID como el cierre de las empresas el cese de actividades las medidas de seguridad y higiene que se implantaron la implantación de los sistemas de teletrabajo etcétera etcétera le paso la palabra a David Calierno que es coordinador de los servicios jurídicos de FETICO y si me gustaría ya os digo conocer vuestra opinión para poder también reflejarla ya en estas conclusiones finales del proyecto David vale el micrófono es este por el que hablo perfecto bueno os cuento os cuento en qué consiste mi papel en teoría soy el moderador de un debate vale más que debate la dinámica va a consistir en lo siguiente os voy a plantear una serie de preguntas me contestáis y vamos viendo qué opinamos los unos con los otros y todos aprendemos algo de todos ya está vale tampoco vamos a darle más vueltas ni más entonces primera de las preguntas que lanzo sería cómo creéis que ha afectado la pandemia al derecho de participación y consulta de la RLT en los diferentes sectores es decir en función de la experiencia que habéis tenido cada cual en el sector en el que estáis por vuestra empresa etcétera cómo ha afectado esto al derecho de información de consulta etcétera y ahora cuando supone que habláis y hacemos un debate así que venga voluntarios si alguno queréis darnos vuestra opinión sobre cómo se han producido estos procesos pues adelante abrí el debate si queréis rompo el hielo a ver yo en cuanto a temas de participación durante la pandemia creo que ha habido varios ámbitos uno el ámbito en cuanto a la seguridad y salud laboral que entiendo que aquí bueno pues la colaboración y participación tanto de organizaciones de empresa representación sindical fue muy potente por un tema de primero de urgencia y lo segundo de que todos íbamos en el mismo barco es decir las actividades que separaron separaron pero las actividades todo lo que es actividad esencial que nosotros como sindicato pues lo hemos oído muy de cerca porque algunas de las actividades esenciales eran de las actividades nuestras sí que tuvimos que hacer una labor de colaboración tanto entre empresa como sindicatos a nivel de salud laboral muy rápida y muy potente y todo esto siempre estando pendiente de la normativa cambiante que cambiaba de día a día es decir al principio sí que estaba coordinada a nivel estatal pero luego acordaos que estaba por comunidad autónoma entonces fue pues un poco locura tanto las empresas como nosotros en esa colaboración y participación nos teníamos que ir adaptando a cada uno de los cambios que existían y que eran de un día para otro durante distintas fases primero el confinamiento más total con solo las actividades esenciales abiertas y luego según se iban abriendo actividades que además que nos afectaban nuestros sectores pues tenías que estar pendiente de todos estos cambios yo ahí sí que veo en el ámbito de bueno pues de materia de seguridad y salud laboral una colaboración y participación bastante importante otro ámbito en el que se aprecia esta colaboración esta participación fue en el tema de por ejemplo de los ERTE ¿no? bueno pues para que las empresas pudieran acceder y solicitar los ERTE tenían que pasar por la información con la ERTE como sabéis ¿qué pasaba? que había un proceso de urgencia es decir que la empresa agilizara el proceso a nosotros también nos interesaba porque si no los compañeros y compañeras no cobraban o se agilizaban los trámites todo muy como se ha dicho en bueno pues en la exposición con los problemas que planteaba el SEP en cuanto a gestión porque bueno estaban saturados y estaba todo bloqueado el sistema informático no funcionaba las empresas se volvían locas para poder solicitar y nosotros por supuesto para poder facilitar que como decía que los compañeros y las compañeras cobrasen la prestación por ERTE entonces aquí sí que había una colaboración o una participación obligada porque era preceptivo en esa colaboración con las organizaciones sindicales y en esta línea pues hombre había de todo había empresas como todos sabemos pues que la colaboración o la participación fue mayor y otras en que se cumplía el trámite yo es un poco en estos dos ámbitos por supuesto había más ámbitos pero me quería centrar en estos dos en cuanto a la participación y ese diálogo social existente en ese momento tan complicado que se tiene que poner encima de la mesa que eran momentos de suma urgencia de suma necesidad que nadie sabíamos por dónde tirar y que bueno se fue saliendo en cuanto a la participación entre empresa y sindicato ¿Alguien más? Muchas gracias José cerramos si os parece ya aquí el seminario agradeciendo por supuesto vuestra participación tenemos digamos también los canales abiertos ya sabéis para qué si queréis manifestar alguna opinión o si queréis reflejar alguna idea o si queréis dejar alguna cuestión importante digamos de cara a tenerlo en cuenta en las conclusiones finales del proyecto pues utilizar digamos los canales que tenemos habilitados y agradeceros a todos como os comentaba anteriormente el mes que viene tendremos el seminario de cierre final del proyecto y a posteriori pues ya os divulgaremos un poco las conclusiones finales de este proyecto pasaremos las conclusiones finales para que para que las podamos tener en cuenta para que las tengamos presentes de cara a nuestra acción futura gracias por vuestra participación lo dejamos aquí os agradecemos enormemente vuestro tiempo y vuestra dedicación y esperamos que el seminario haya sido de vuestro interés muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación adiós gracias